El comité de la cuenca del río Uruguay que estoy presidiendo hizo un trabajo muy bien hecho sobre lo que tenemos hoy con 23 más 2, o sea 25 pies de calado y la potencialidad de carga que tendríamos si tuviéramos 34 pies. Que esto no significa sacarle carga al resto de los puertos, sino que con un pequeño porcentaje de la carga potencial que se podría recoger, los puertos serían otra cosa que lo que son hoy. Y acá estamos hablando de Brasil, de Argentina, de Uruguay y de Paraguay. Por lo tanto, un pequeño porcentaje de todas las cargas que vienen de ahí a los puertos del río Uruguay le daría un potencial enorme. Por otro lado, no debe haber país en el mundo que pueda no usar un río como el río Uruguay. Y lo otro que yo quiero destacar es la excelente relación que tenemos con todas las provincias argentinas, especialmente en Roríos y Corrientes. ¿Por qué? Bueno, porque Corrientes tiene casi 2 millones de hectáreas forestadas y tiene una relación muy estrecha con la forestación y la producción de celulosa. Lo mismo que Paraguay, que en este momento está construyendo una planta de celulosa. Así que bueno, yo creo que estamos en el mejor momento para lograr esto. Estamos hablando del bajo río Uruguay, si se quiere. Después tenemos el tema de Salto Grande, donde el presidente, la calle Pou siempre habló de la hidrovía del río Uruguay. La hidrovía del río Uruguay es entrar casi 800 kilómetros en Brasil. Para eso hay que ir a pasear la represa de Salto Grande, que es otro proyecto. Gracias. 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 Gracias.